Tengo ganas Es tan lindo cuando existe un sentimiento Y cuando quieres, cuando cuentas sin callarte ¿Qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera, si no es mucho Que te quedes Dame solo un momento Dame amor de más cierto No te pido más nada Dame de tu mirada Y de tus sentimientos Sientes y estoy sintiendo No te quedes No revises el pasado que entristece No te niegues si el amor te pertenece Ven y siéntate a mi lado y mire el día Y amanece No respondas callada Mucho menos ahora No me digas mañana Es que vi que pasabas Me acerqué porque pienso que por ti yo esperaba Tengo ganas Tengo ganas Tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Tengo ganas Tengo ganas de contarte historias, de amarte, tengo ganas Y de tenerte Tengo ganas Tengo ganas de contarte historias, de amarte, tengo ganas Yo te deseo, tengo el tiempo, para decirte lo que por ti siento Tengo ganas de contarte historias, de amarte, tengo ganas Ay mira que te tengo ganas Ay todo este tiempo por ti esperaba Ay mira que te tengo ganas Ay mira que te tengo ganas Ay mira que te tengo ganas Ay mi amor que es más cierto No te pido más nada Ay mira que te tengo ganas Porque sin ti mi vida no es nada Sabes donde te voy a llegar Para encima es que Ojalá Tengo ganas de tenerte Tengo ganas de abrazarte y mimarte Con mi cuerpo acariciarte Para que sienta mis ganas No te pido más nada Dame solo una mirada Y de tus sentimientos Si te siento insistiendo Más hoy tengo tu llegada Y mi mano voy a darte